Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a corregir un ejercicio que podría salir en un examen de selectividad relacionado con la parte de la división celular. El ejercicio dice así, observe el siguiente dibujo de un espermatocito 1 que representa a dos de sus cromosomas previamente a la división. El individuo es dieterocigótico para dos genes R y D. Cuando la célula se va a dividir se produce un quiasma entre ambos genes. Dibuje las células resultantes tras la primera división meiótica y tras la meiosis completa, identificando a cada tipo de alelo en su lugar correspondiente. Aunque este ejercicio pueda parecer algo difícil, no hay que dejarse engañar, ya que si conocemos bien lo que sucede en cada fase de la meiosis podremos resolverlo sin problemas. En síntesis, tenemos que dibujar diferentes células representando con líneas o dibujos y letras cómo se ha hecho la distribución de las cromátidas con y sin recombinación. Como ya sabemos, la meiosis consta de dos divisiones consecutivas. Tras la primera división, que es reduccional, hay dos células hijas con la mitad de cromosomas, ya que los homólogos se han separado. Tras la segunda división, quedarán cuatro células hijas con cromosomas con una sola cromátida. Así que una forma de hacer el ejercicio es empezando con el número de células que hay que poner y luego su dotación cromosómica. Tras la primera división, dibujamos dos células y tras la segunda, cuatro. Ahora vamos a poner la dotación cromosómica. Tras la primera división, debemos poner un cromosoma del par homólogo en cada célula, que a partir de aquí será haploide. Tras la segunda división, que es como una mitosis, se separan las cromátidas de cada cromosoma y cada una se distribuye a una célula hija. Pasemos ahora a determinar cuáles son los alelos en cada caso. En la profase 1 se produce el proceso de recombinación. Este es al azar y se van a intercambiar secuencias de ADN de cromosomas homólogos en distintos puntos. Como nos dicen que solo hay un punto de recombinación y además nos indican dónde, marcamos aproximadamente en el dibujo con una X y recombinamos por ese punto. En realidad los homólogos se unen mediante sinapsis, gen a gen, en la profase 1 de la meiosis 1, y se producen recombinaciones entre todas las cromátidas que forman el cromosoma tetravalente. Sin embargo, a nivel de segundo de bachillerato, por simplificar, se considera que solo las cromátidas que están una al lado de la otra, con el dibujo tradicional, son las que se recombinan. Las otras las dejaremos sin recombinar, si no nos indican lo contrario en el enunciado. El resultado final lo podemos reflejar haciendo una trama distinta para cada fragmento de cromosoma y superponiendo las letras, y tras comprobar que lo hemos hecho correctamente, damos por concluido el problema. Como veis es frecuente que pregunten acerca de algún contenido de forma aplicada, y no simplemente pidiéndonos que lo expliquemos de memoria, ya que es la mejor forma por parte del examinador de conocer si realmente se entiende lo estudiado o no. Así que un ejercicio aparentemente difícil como este no lo es tanto, si tenemos las ideas claras y analizamos con calma lo que nos piden, porque seguro que lo hemos estudiado y podemos deducir la solución. Y con esto concluimos el vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdéis los demás vídeos del canal, por si os quedan dudas. Hasta la próxima. ¡Gracias!